Hola Gamers, yo soy Divan y sean bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy emocionado de anunciarles que oficialmente estamos a dos capítulos. Sí, dos capítulos de terminar la primera zona de la ciudad. La primera zona se llama Distrito Bluefield y lo que verán en este episodio se llama Costa Sur. Este es el mapa, pero como pueden ver, este no es el fin de la serie. Repito, este no es el fin de la serie. Esto, esto apenas está comenzando. Sí, haremos varias ciudades, una más cerca, otras más lejos, pero por eso digo que esto apenas está comenzando. Bienvenidos al capítulo número 29. Capítulo 29. Costa Sur. Sexto mes de construcción. Esta zona de Costa Sur la había comenzado a construir fuera de cámaras. Lo que eran las calles y un poco la forma de la playa, pero decidí mejor ponerla en un episodio entero, ya que considero que merece mucho la pena. Aquí comenzará la construcción de edificios con tiendas abajo y un tipo de departamentos en la parte de arriba. Por supuesto, con vistas hacia la playa. La construcción de edificios con tiendas abajo y un tipo de departamentos en la parte de arriba. La construcción de edificios con tiendas abajo y un tipo de departamentos en la parte de arriba. La construcción de edificios con tiendas abajo y un tipo de departamentos en la parte de arriba. La construcción de edificios con tiendas abajo y un tipo de departamentos en la parte de arriba. La construcción de edificios con tiendas abajo y un tipo de departamentos en la parte de arriba. La construcción de edificios con tiendas abajo y un tipo de departamentos en la parte de arriba. La construcción de edificios con tiendas abajo y un tipo de departamentos en la parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tears that I will not regret Sacrifice will prove instead Through the landscapes I review I can't be honest I know you too Walking down through the fields I still want you Stay, stay away from me Stay, stay away from me Now comes the important part Lo cual es lo que le da el nombre a esta zona Vamos a construir la costa O sea, la playa Todo el terreno fue totalmente rediseñado Ya que aquí había montañas gigantes Fueron removidas Y la playa y el mar serán construidos a mano Bueno, por lo menos con comandos, ¿no? Pero la forma de la playa sigue siendo hecha a mano Tears that I will not regret Sacrifice will prove instead I never wanna look back Take a chance Take a chance Take a chance También aprovechando un poco el terreno original del mundo, recorté una aldea y la dejé en medio del mar y será transformada en una isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espero que les gusten! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.